suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no de la vergüenza mundial que hizo xavi hoy contra el girona os acordáis cuando decía yo hace pocas semanas que xavi no es entrenador para el barça que no tiene nivel para entrenar a este equipo os acordáis no hace pocas semanas lo decía y entraban los palmeros de xavi a insultarme en mi canal a faltarme respeto dónde están dónde están los palmeros de xavi dónde están los palmeros de xavi ahora aficionados prensa youtubers etcétera dónde se van a meter hoy en qué cueva se van a meter en qué cueva se van a meter hoy os habéis fijado cómo le pintó la cara michel hoy un entrenador de verdad un entrenador que sabe de fútbol os habéis fijado la clase magistral futbolística que ha dado michel hoy a xavi lo humilló lo humilló en montjuic michel ha humillado a xavi hoy y luego xavi la rueda de prensa que en otros vídeos la vamos a analizar dice pues no pasa nada el barça ya sabéis que está que está que está en construcción perdona xavi el barça está en construcción y llevamos 400 millones en fichajes qué va a decir michel si el si este barça está en construcción dónde está el girona de michel dónde está el girona de michel seguimos con las mismas excusas con este señor seguimos con las mismas excusas baratas de este tío vamos primero con la reacción resumen del partido rando bocas venga venga vamos vamos venga pero lazo de lewandowski tío por qué olazo puede puro vamos lewis venga que me gusta vamos tío que estaba solo canceló buena vamos el segundo venga rafini al segundo hoy vamos nos vamos a quemar que al segundo venga vamos venga vamos buena hostia que taconazo de joao buena hoy 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 hostia que buena tío vamos vamos qué pedazo de jugada macho oh-hostia hoy 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 hay qué nos está pasando hoy qué nos está pasando hoy esto no puede ser tío una vez más nos sorprenden y de fuera tío Me voy a callar Es que me voy a callar Es que me voy a callar Me voy a callar, de verdad Me voy a callar, mejor me callo Mejor me callo Pero esto que es Esto que es No meten el pie Están ahí dormidos todos El tío se fue solo hasta que marcó Barra libre Hasta la cocina, lo ha dicho Hasta la cocina Ay, ay, ay Hasta el comentarista nos dice Hasta la cocina se fue Así no vamos a ningún sitio Así no vamos a ir a ningún sitio Esta temporada Es de vergüenza El Lloro nos está pintando la cara En nuestra casa Es una auténtica vergüenza Les tiene que dar vergüenza a todos A los jugadores y a Xavi, a todos Lo que está pasando Lo está pasando en este primer tiempo Les tiene que dar vergüenza A todos hoy A todos Se ríen en nuestras caras hoy Con este mierda de partido Al menos en esta primera parte Hemos vuelto a las andadas Hemos vuelto a las andadas De antes del partido contra Loporto El día de la marmota Hemos vuelto a las andadas Y lo voy a decir claro Hasta el momento Michel le está pintando la cara a Xavi Le está pintando la cara Hasta el momento Ahí lo debo Falta 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 Peligrosa A favor del Barça Vamos Vamos Venga Joao Enchúfala tío Vamos Venga Venga Va Vamos Vamos a ver Mierda Es el año Tío De Mandowski seguro La tira A ver qué hace No Tío Otro regalito Rafinha tío Tiro de mierdas ese No hay claridad No hay claridad En ataque No hay claridad Atacamos como equipo amateur No hay claridad No hay estrategia ninguna Ninguna Atacamos A lo burro Así ataca Tal cual Vamos 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 Estamos cerquita de empatar Venga que queda tiempo Vamos Ostias Vamos 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 Ay 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 No me imagino Si Michel tuviera A los jugadores del Barcelona No me quiero imaginar Si esto tuviera A la inversa No sé Que nos hubiera caído Es que no lo sé De verdad Prefiero no saberlo Prefiero no saberlo Lo digo de verdad Prefiero no saberlo Vamos a ganar a Champions así Así ganamos un nadaplete Si vamos a ganar un nadaplete Esta temporada Así vamos a ganar a Champions De hecho si perdemos este partido Ya la liga adiós Si perdemos este partido Adiós a la liga Y luego las Champions Ya son palabras mayores Y ahora las Champions Son palabras mayores Y a Copa del Rey Vamos La Copa del Rey A Copa del Rey La Copa del Rey No sé lo que va a pasar ahí tampoco Pero vamos Si perdemos este partido Adiós a la liga Y la Champions Vamos No le damos al Girona En casa Hemos sacado a la Champions Nos pintaron la cara Te han pintado la cara Xavi Te ha pintado la cara Michel Tío Te pintó la cara Te ha pintado la cara Michel Te ha pintado la cara Y no voy a decir más Te ha pintado la cara Te ha demostrado hoy Michel Xavi Lo que es un entrenador de verdad Lo que es un entrenador de verdad Y no voy a decir más Ya está Ahora Ahora cuando ya está el partido Cuando ya está el partido terminado Ahora vamos a marcar Vaya vergüenza Vaya vergüenza Al cuarto Tío Vaya vergüenza Xavi Dimite Tío Dimite Dimite Por el bien del Barça Si tienes dignidad Vete ya por favor Vete Y deja al Barça Vete y deja al Barça Está claro que con esta pedazo De plantilla que tenemos No merecemos Este sufrimiento Ni estas derrotas Vergonzosas En nuestra casa Atención Bombazo de última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que inmediatamente Después de finalizar El partido de la vergüenza Contra el Girona Una parte de la cúpula Del Barça Muy importante Pilló un cabreo Monumental Con Xavi Y llamó a Michel La misma fuente afirma Que esta parte De la cúpula del Barça Repito Muy importante Le encanta a Michel Y no descarta Absolutamente nada Es decir Que puede pasar Cualquier cosa Incluso Antes del fin de año Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos jurés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos 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 a ver Vamos a ver